Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Bolivia pide a la oposición que cumpla su compromiso de apoyar un juicio contra Geni Añez por DDHH. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El gobierno de Bolivia ha recordado este miércoles a los principales líderes de la oposición, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que se comprometieron a apoyar un eventual juicio por corrupción o por violación de los derechos humanos contra la expresidenta interrina Geni Añez después de que se haya admitido a trámite una demanda por Sacaba y Sencata. El señor Mesa y el señor Camacho, cuando se les preguntó públicamente si apoyarían un juicio de responsabilidades, señalaron que sí, si se trataba de corrupción o derechos humanos. Ha recordado el viceministro de Justicia, César Siles, durante una conversación para La Razón Radio. Espero que cumplan su compromiso público y que podamos tener los dos tercios de votos en el momento que se llame para esa votación, ha dicho Siles, después de que la fiscalía anunciara que admitió a trámite una propuesta de acusación contra Geni Añez por las protestas de Sencata y Sacaba, en noviembre de 2019, en las que se fueron 25 personas y otras cientos resultaron mal. Siles ha hecho referencia de esta manera a una pasada declaración del expresidente Mesa, líder de comunidad ciudadana, quien afirmó que apoyaría un juicio contra Añez por violación a los derechos humanos o por corrupción, siempre que se hubiera fundamentado y adecuadamente documentado, pues no tiene nada que ver con la falsa teoría del golpe de Estado. En el caso de Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las pasadas elecciones, sostuvo que tanto la corrupción del gobierno transitorio como todas los decesos de bolivianos deben investigarse y sancionarse, aunque desconfía que se pueda lograr si el movimiento o el socialismo usa la justicia para vengarse y las protestas ciudadanas contra el fraude. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si usted quiere ponerme los custodios que sean pertinentes, lo tengo que aceptar, pero sí lo que yo necesito por mi vida y por mi salud y porque soy una expresidenta de este país que me asumió en un momento tan difícil, tan crítico, con mucha violencia, siendo una mujer sola y madre de familia, pues lo asumí, lo hice y el objetivo lo cumplimos. Un juez niega una solicitud de libertad a Janine Áñez, expresidente de Bolivia acusada de golpe de Estado. Además, el Ministerio Público anunció el inicio de una nueva investigación en su contra por la muerte de simpatizantes de Evo Morales y habla Juan Lanchipa, fiscal general ahora en ese país. Si así correspondiere, se emitirá el respectivo requerimiento acusatorio para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional y posterior autorización a un juicio de responsabilidades. Bueno, está esta mujer, sigue en la cárcel, después que Evo Morales sale precipitadamente luego de una cuarta elección en la que supuestamente se comete un fraude, se refugia en México, después llega el fiscal general de los Estados Unidos, sale Evo Morales, se va a Argentina y después gana un candidato afín a la izquierda y otra vez vuelve de una de una manera ustedes si quieren de una manera ligera la presencia de Evo Morales. Establecemos contacto con Carolina Rivera, hija de Janine Áñez, a quien por novena vez se le negó la la libertad. La ex mandataria estaba pidiendo una detención domiciliaria y la justicia le ha negado nuevamente esta posibilidad. ¿Cómo está Carolina? Buenas noches. Buenas noches a todos los bolivianos y bolivianos que me están viendo y que nos acompañan. Decirles de que, bueno, una vez más se muestra que la justicia está manipulada. El día de ayer mi madre presentó en su audiencia 260. Muestra el más es un delito falso, un delito inventado, pero la justicia le da la razón al movimiento socialismo. Mi madre, la expresidenta Janine Áñez, es una presa política. Y bueno, yo como hija, como boliviana, como mujer, pido que hayan observadores internacionales y que realmente vean en base jurídico y no político. Mi madre es una presa política y le pido a todos los bolivianos y bolivianas de que me apoyen en esta lucha. Que creen en la justicia y en la libertad. Carolina, bueno, conocemos muy bien ya lo que ha sucedido hasta la pasada jornada. Nos interesa saber un poco qué piensa su mamá, qué le ha podido informar, comunicar, qué piensa de todo lo que está sucediendo en todo el país y en cuanto a las aprehensiones que se han dado, algunos actores, ex representantes de las Fuerzas Armadas que están tras las rejas, las apariciones del ex presidente Evo Morales, del ex vicepresidente Álvaro García Linera. Es decir, levantando muchísima polvareda a este tema, esta investigación que tiene que ver con los hechos sucedidos en octubre del 2019. ¿Qué le ha podido comunicar Janine Áñez? Carolina. Bueno, mi madre está muy impresionada de la forma que mienten, de la forma deliberada que están mintiendo. Para cambiar la historia, ellos están posicionando una mentira para ocultar el fraude electoral de Evo Morales. Mi madre manifiesta ayer en su audiencia, participó y habló en la audiencia y dijo de que no puede creer de que los fiscales, los jueces actúen de esta forma, que realmente no se basen en lo jurídico y se basen en lo político. Se muestra de que ellos siguen órdenes de una justicia imparcial con las pruebas que ha demostrado mi madre. Y el más, lo único que demuestra son pruebas falsas. El día de ayer el fiscal mostró como prueba un tuit falso que ha sido verificado que es falso. Estas son las clases que muestran, estas son las clases de pruebas que muestra el movimiento socialismo y los fiscales y las autoridades que se prestan a esta mentira y a este invento. Carolina, nos faltan voces que están sugeriendo que tanto Evo Morales como Álvaro García Linera deberían ser citados a declarar. ¿Su mamá le ha podido comunicar algo al respecto? Bueno, realmente se espera que actúen los fiscales y citen a declarar a Evo Morales y Álvaro García Linera. Les corresponde porque debido a las declaraciones que han hecho los excomandantes, ellos son los principales autores de todo lo que ha acontecido en 2019. Y sí tienen que citarlo, pero como sabemos que no estamos en una justicia imparcial, estamos esperando que realmente lo hagan y vayan y digan la verdad. Que no cometan ese delito de mentir. Lo que hacen hasta ahora es mentir y posicionar su invento, su fraude y la mentira de este proceso. Mi madre hasta ahora está enfrentando ocho procesos, cuatro por la vida ordinaria y cuatro de juicios de responsabilidades. Y el día de ayer la han imputado con dos procesos más que amplían el proceso de sedición y conspiración. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.